En realidad, yo le dije, ya sé 15 días que el gobierno de Lula está terminado, pero, porque después de lo que le pasó ese fin de semana, está claro que no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones sustantivas en el Brasil. De hecho, volvió Pablo Spacafa a la Fiesp, ¿está bien? Sí. Y esto lo corrieron al hombre de Lula. Federación de Empresarios de San Pablo, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, lo que es los industriales paulitanos ya le dieron la espalda y, bueno, no tiene las mayorías en el Congreso, tiene, bueno, si es cierto lo que usted está diciendo, bueno, no tengo posibilidad de adentro, me voy para afuera. Y ahí se encuentran con la progresía argentina en esta tontería de la CELAC, que estuvimos viendo toda esta semana. Bueno, ni la mencioné porque me parece. Claro, es una tontería una tras otra. Ahora, se va de aquí, se va a Uruguay, al margen, si los uruguayos tienen el mejor azar, no, no tiene importancia eso. Es que los uruguayos están avanzando en un tratado de libre comercio con los chinos, no tengo ningún inconveniente en el sentido de que eso no va a salir, y es un problema de los norteamericanos y del resto. A mí no me preocupa, que haga lo que quiera los uruguayos, me tiene sin problema. Ahora, si me parece que la progresía argentina, a la que usted le está hablando, tienen que empezar a pensar bien las cosas, porque se desvivían por Lula, nosotros le veníamos diciendo desde hace rato que Lula piensa mal y actúa peor, vino acá, hizo un discurso que no tenía nada que ver con el discurso de dos presidentes, empezó a hablar de mi amigo Alberto cuando me vino a ver a la cárcel, y mirá que cada vez que sale uno de la cárcel empieza a explicar todo lo que lo fueron a ver cuando se encuentran los presidentes de la región y tienen que pensar. Claro, no podía decir esto. ¿Cómo iba a decir que, en realidad, en vez de ser América para los americanos, iba a ser América y el Amazonas para los franceses? Bueno, no podía decir esto. No podía ir a decir esto. Pero, en realidad, ¿desde cuándo Francia, vamos a pensar que es América porque tiene las Guayanas, es una enclave colonial? ¿De qué estamos hablando? Tremendo. Estas son estupideces del progresismo argentino que no tiene a quién mirar y entonces termina mirando a Lula. Incluso tenemos ahí los tuits que empezaron a sacar esta semana. Ahora, fíjese usted, por estas cosas de la vida no se encontró con Cristina. Y yo diría que es el primer acierto que tiene Cristina en muchos años. Porque si no hubiese quedado pegado en esta tontería. Claro que Cristina se hubiese encantado de sacarse una foto como el otro no le fue, que eso es lo que dicen los medios, no importa. Ahora, acá el progresismo empieza a estar dividido. Entre el progresismo albertiano, en el cual está Capitanich, que dice si el presidente quiere reelegir, no puede haber ni paso. ¿Está bien? Lo acaba de decir, es una declaración que acaba de sacar ahora. Ni paso. O sea, nadie puede confrontar. O sea, Capitanich, en esta historia, empieza a ser el primer albertiano, ¿no? Porque son los progresistas. No se olvide que usted, Capitanich, cuando dijo tenemos que ser el peronismo de izquierda progresista, ¿se acuerda de esa declaración famosa en Página 12? Y después espero, espero que empiece a haber un progresismo que entienda lo nacional. Como acá los oyentes de Capuz son básicamente progresistas, espero que este desaire que le hizo Lula a Cristina y que generó estas historias y demás, lo lleve a reflexionar en profundidad sobre los pasos de Lula e incluso lo que a ellos les parecía que era lo bueno para la región. O sea, lo bueno es que los franceses se hagan cargo de la Amazona. Es una cosa increíble lo que le pasa al progresismo. Es una cosa increíble lo que le pasa. Entonces, muchachos, miren, la política se empieza a dividir, como dijiste, entre los vectores nacionales y los vectores globalistas. Esperemos que algún sector de los progresistas, de los que escuchan Capuz y demás, empiecen a alinearse en el vector del nacionalismo. Porque el peronismo lo va a recibir con mucho cariño. Al menos principios valores lo va a recibir. Por supuesto. Obviamente que hay todo un proceso donde nos vamos a ir encontrando, en los vectores nacionales. Y va a quedar aislado ese progresismo globalista, porque la contradicción es entre nosotros los nacionalistas y ellos los globalistas. Y en ellos los globalistas, obviamente, que está Macri. Y obviamente que está Alberto Fernández. Y obviamente que por ellos hacen la misma política económica, aunque con distintos sesgos, pero ya lo explicamos hasta el cansancio, esto de la escuela austríaca. Miren, es importante que empiecen a pensar bien. Espero que esto de Lula le haya servido. Porque si esto que está diciendo Lula lo estuviera diciendo Bolsonaro, no sé lo que estarían, pero mamma mía lo que estarían diciendo. Pero no lo dice Bolsonaro. Porque Bolsonaro precisamente levanta cuando se confronta con Macron, que se quiere meter en la Amazonas. Y eso lo dijimos. Y dijimos que Lula iba a ser pro de esa fuerza de paz. Y bueno, ahí está. Ahí está esta historia. Y nosotros más que nunca empezamos a decir América para los americanos cuando Lula quiere introducir a los franceses en América. Porque claro, no va a caminar. Esto en Brasil no va a caminar. Los franceses hace tiempo que, digamos, quieren meterse. Y no se quedaron con la Guayana, ¿no? No tienen a dónde ir. No tienen a dónde ir. No se quedaron México, digo... No tienen a dónde ir. Bueno, eso antes. Pero no tienen a dónde ir. De la misma manera que los británicos se quedan en Malvinas, pretenden quedarse ellos, pretenden quedarse ellos. No tienen a dónde ir. Pero estas cabezas globalizadoras de estos progresistas, que le hacen tanto daño a los pueblos, en Brasil esto no va a caminar. Porque el gobierno de Lula está terminado. Intenta hacer algunas cositas a ver si... Pero está terminado. Y no va a pasar. Las Fuerzas Armadas Brasileras, el sistema de defensa brasileño, incluso va a haber problemas con el Poder Judicial. Va a empezar esto. El Poder Judicial, que hizo lo que hizo ahora, va a empezar a plantear temas desde la soberanía de Brasil en la Amazonia, e incluso Venezuela, ¿eh? Incluso Venezuela, porque Venezuela tiene, en el origen del movimiento de Chávez, un pensamiento profundamente nacional. No se olvide que por ahí anduvo Senieldín también, ¿eh? Después se empezó a juntar con Fidel y qué sé yo, pero en el origen hay un pensamiento de Senieldín bien profundo en las conceptualizaciones de Chávez, ¿eh? De aquel Senieldín... El Ejército Nacional. Claro, de aquel Senieldín del Ejército Nacional y que nosotros reivindicamos, el Ejército Nacional y Popular, obviamente. Mire, esto es bien interesante, y esta reflexión, más allá de entender las movidas de Lula, porque sirve para que los progresistas empiecen a pensarlo. Pero es muy inteligente el enfoque que le da la Mariana, ¿eh? Cuando, no, te quiero decir, haber señalado que la propia situación interna, que no sé si tan esperada, pero que rápidamente lo haya confrontado con su propia debilidad, lo lleve inmediatamente a llevar los garfios para el lado de Francia y que vos lo pongas blanco sobre negro, y pareció muy inteligente, ¿no? Y creo que apunta un liderazgo, Lula, en eso, ¿no? Bueno, no va a poder tenerlo, porque el que nadie lidera, si no lidera adentro puede liderar afuera. Pero más que pensar en Brasil, Guitia, es pensar en el progresismo argentino, porque tienen que de alguna vez empezar a pensar, bien, viejo, no puede ser que siempre estén equivocados. En realidad, lo que estamos diciendo de Lula, más que interpretar a Lula y lo que va a pasar en Brasil, es para el progresismo argentino, que se desvivió toda esta semana que pasó, diciendo Lula, Lula, y miren cómo les contestó. En 12 horas les contestó. En 12 horas les contestó y les dijo, muchachos, lo que ustedes dicen de mí no es, a ver si empiezan a pensar bien, y encima lo miro a este, porque encima tiene una remera roja, qué sé yo, ah, no, me hace no, no, este me dice que es peluca. El que está del otro lado del vídeo ahora, y bueno, bueno, yo lo vi con la remera roja, y bueno, bueno, pues dije, bueno, mire cómo se ríe, podía haber venido con otra, pero no, vino con la roja, mire cómo se ríe. Y porque ya lo hace ver muy hermoso, que está muy bien así. Nosotros utilizamos esto para debatir con los progresistas, y sería interesante que los progresistas digan, ¿qué les pasa en la cabeza cuando ven al Lula globalista, al Lula con Macron, con Petro, entregando el Amazon, haciendo el acuerdo con el mercado común europeo, que termina con la industria hispanoamericana, haciendo los acuerdos con China, terminando con la, bajando el salario real, o terminando con la clase media, como dice Roca. Sería muy interesante, muchachos, termínenla y empiecen a pensar con la cabeza. Pero no es lo único que pasó en el mundo. Voy a hablar de, porque me parece que es una tríada esto, Estados Unidos, Ucrania y la Federación Rusa. Ucrania está en el medio, digamos, están jugando muchas cosas. En Estados Unidos también la cosa está caliente, la situación está caliente. Las internas se están movilizando. Por un lado, vieron que siguen apareciendo documentos secretos, ahora también del Mike Pence, pero bueno, aparecieron más documentos secretos de Biden. Bueno, está, Biden está quedando afuera de la próxima candidatura a presidente de los Estados Unidos. Y también hay una interna dentro del Partido Demócrata entre Trump y el gobernador. Republicano. Sí, perdón, republicano. Perdón, me quedé con Biden, con Juan Domingo. Juan Domingo Biden. Miro hacia allá y digo, tremendo lo que han dicho en algún momento. Y entonces entre, decía, entre Trump y el gobernador de Florida, de Santis. Pero me parece que lo que hay que destacar, que fortalece, digamos, esta cuestión, es cómo salió Trump con las declaraciones con relación a la guerra entre la Federación Rusia. y que fue tremendo lo que acaba de decir Trump, cuestionando la política de los demócratas, del financiamiento monstruoso de millones de dólares al conflicto, diciendo que él resolvería en conflicto en 24 horas, que hay que acabar con esta guerra. Es muy interesante. Nosotros dijimos que se iba a estirar hasta que volviera Trump. Efectivamente. Y ese es el acuerdo de grado uno entre la Federación Rusia y los Estados Unidos en torno a la energía. Ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo. Hay que esperar, hay que esperar esta situación de los demócratas, que siempre utilizan el músculo militar, innecesariamente. Pero bueno, también se equivocaron los progres, ¿no? Sí, mucho. Y él estaba planteando incluso que se dejen de joder con esto de los tanques. No, claro. Pero aparte eso es un mamatrán. Pero además quería comentar que mientras llegan los tanques, porque van a demorar la llegada de estos de los tanques, por un lado que dicen marzo, abril, vamos a mandar tanques. ¿Cuándo? Marzo, abril. Pero primero tenemos que entrenar. Y además tenemos que tener combustible. ¿Y qué pasa? Mientras, digamos, algunos están discutiendo como si fuera la cuestión central el tema de los tanques, la Federación Rusa está consolidando su posición en la zona este, que es el territorio que va a formar parte de la Federación Rusa en la Medianera. Entonces se están concentrando toda la energía allí, recuperaron o no, tuvieron una victoria en solidar, y ahora van por otras dos ciudades de la zona del este y van avanzando. Considerando, Guitia, que no declararon la guerra, sigue siendo una operación especial. No hay una movilización total de la economía rusa en pos de la guerra, ni de la población. Sigue siendo acotado, por ahora. Por ahora, sí. Por ahora, que es lo que quiere evitar Trump. Efectivamente. Dice, evitemos esto porque me parece que estamos llegando a lugares muy complicados. Porque concretamente es la OTAN contra la Federación Rusa. Bueno, ahí son los temas vistos desde Biden, vistos desde Trump, en la Alianza de Orden 1, y sobre eso tenemos que reflexionar. Que Trump también puso en cuestión la OTAN y el financiamiento de la OTAN. cuando estaba... Claro, cuando Trump se lo hizo desde ya que sí. Y dígame, habló el Papa. Bueno, sí. Y para finalizar, porque tendríamos muchos más temas, pero me parece que esto es contundente, habló el Papa, le hicieron un extenso reportaje, donde tocó muchísimos temas, pero por primera vez toca, bueno, cuando le preguntan sobre América Latina, toca el tema de Argentina. Por un lado menciona que hay una tremenda inflación, pero por el otro lado tocó el tema de la pobreza, planteando grandes rasgos que es del 55, ¿cuál de la guerra? Extraordinaria esa referencia, ¿eh? Yo salía de la escuela, dice. Secundaria. La pobreza estaba muy baja, estamos... Soy, menos de 5 puntos. Lo que me... Estamos... Bueno, y ahí, digamos, creo que tenemos mucho para decir sobre esta cuestión de la pobreza, nosotros que venimos hablando de las mediciones, sí. Hay que rescatar, por supuesto, la década ganada, porque el Papa dice que desde el 55 a la fecha la pobreza fue aumentando. No, eso tiene razón. Eso tiene toda la razón, obviamente, si él estaba en un 5%, imagínese que no hizo más que subir, algún momento habrá bajado. Bueno, nunca la bajamos del 5, nosotros tampoco. Claro, como nosotros decíamos, ¿quién piensa que 8% de pobreza es poco? Es poco, nunca la bajamos. La mirada de cómo se cuantifica y cómo se valoriza eso, porque cuando nosotros decíamos 8%, decías, ah, qué va a ser 8%, si hay mucha, ¿y qué te parece? Poco. El Papa planteó el 5, ahí, como, ahora vamos a escuchar las noticias en unos minutos, pero como para plantear el tema, muy interesantes las declaraciones de Salvia, porque, ¿qué le pasó a Salvia ahora? tuvo que salir a explicar que el Papa tiene razón, porque no va a decir la católica que el Papa no tiene razón, pero si él dice 38, o sea, cuando se fue el gobierno peronista decía 30, y después de Macri, y después de Alberto dice 38, y el Papa dice 52, y ¿en qué iba a decir Salvia? No podía decir otra cosa que que el Papa tiene razón, y entonces, ¿qué dijo para decir que el Papa tiene razón? es muy interesante las declaraciones que hizo, dijo, no, claro que el Papa tiene razón, porque los planes no podemos decir que no son pobres, todos los planes hacen parte de la pobreza, no como él lo mide, sino que lo que pasa es que el Papa no toma en cuenta los planes, si usted no toma en cuenta los planes, es obvio que es el 52%, bueno, ojo que los planes, ojo con eso, pero, no le alcanzaría, porque los datos están hablando de un millón, doscientos, no le alcanza, serían, no le alcanza, entonces, claro, él tuvo que explicar, claro, él tuvo que explicar, ahora, ahora se dio vuelta, y en el medio quedó planteado el debate que hicimos en el reportaje que hizo Fontevecchia, muy bien, porque Fontevecchia dijo, bueno, yo convoco este debate, es un medio nacional, en su radio, en su televisión, tiene Net, tiene Bravo, tiene esto, o sea, es un multimedio, como diría, es un multimedio con frecuencia, y demás, entonces, dijo, bueno, yo convoco, y yo le dije, mire, no hace falta que me llame a mí para ver la metodología, usted la decide con Salvia, nosotros vamos, y vamos con nuestro equipo, lamentablemente, falleció Ana Edwin, lamentablemente, era el baluarte de esto, pero, vamos, cuando digo mi equipo, es el equipo técnico, político, de lo que fue, en su momento, la década ganada, y era principio y valores, y vamos a dar el debate con Salvia, a mí, yo me dicen la hora, el lugar, voy, y ahí me dicen cómo va a ser, y nos prendemos, ojalá Salvia, lo acepte, ¿qué dijo Fontevecchia? Bueno, Moreno, como usted ya dijo que Salvia no lo va a aceptar, no va a aceptar este debate, yo lo vuelvo a llamar la semana que viene, hay que ver si tiene tiempo, si puede, ahora, así como a Cristina le salió bien, no sacarse la foto con Lula, porque si no, bueno, al menos puede, empezar a encabezar algo de los progresistas nacionales, digamos, ya no el peronismo, pero podría, ser el vector del progresismo, vinculado al nacionalismo, y que bueno, qué sé yo, no globalista, claro, para el no globalista, ¿por qué no se sacó la foto? Imagínese si se hubiese sacado esa foto, ya no tiene, ya, qué pol, no tenía para dónde ir, pero al menos se la sacó Alberto, y no ella, puede, digamos, tiene ahí una historia, ahora, el problema es que la que negó las estadísticas del INDEC, la que negó las estadísticas del INDEC, y le dio envergadura política, no fue Kicillof, fue Cristina, cuando empezó a hablar, de las estadísticas de Ciudad, ridículamente, negó, hizo como Pedro con Jesús, negó su propio gobierno, que fue lo que terminó haciendo, porque no estaba en riesgo su vida, ok, ok, el problema, es que al negar las estadísticas, negó su propio gobierno, que fue lo que después terminó haciendo políticamente, cuando se junta con estos progres, y termina eligiendo Alberto, rescata los dos años de Kicillof, y no rescata nada más, porque se alejó del peronismo, de una manera, cuando ahora, salvia, vuelve a decir, que el Papa tiene razón, y entonces, si el Papa tiene razón, y la pobreza está en el 50 y pico con Alberto, y un poco más, porque esto en realidad, él tiene que decir, que hay un 14% a más, a más con las mediciones que están haciendo, o sea, que con la vieja medición de Menem y Alfonsín, porque la mire Menem, pero la metodología de Alfonsín, esto ni siquiera sería 52, sería 52 menos 14, claro, o sea, miren el mamarracho que hizo Salvia, el mamarracho que hizo Salvia, y que Cristina, en vez de explicar, correctamente la metodología, y no entregar las estadísticas, como entrega a los compañeros, como es el caso de Julio De Vido, y mucho más, porque ahí está Vudú, que estuvo preso, ahí estuvo este chico, Esteche, que estuvo preso, el propio de Liga, fue entregando, porque empezó entregando las estadísticas, y termina entregando a los compañeros, cuando dice, no pongo las manos en el fuego por nadie, no poner las manos en el fuego por nadie, por eso tiene que pedir perdón, tiene que pedir perdón, si pide perdón, los peronistas siempre perdonamos, si somos, nosotros somos lo que somos, tiene que pedir perdón, y en eso, ayudar a que el peronismo, se reencuentre, le está dando una mano al Papa, y le está dando una mano Salvia, el Papa con el 52% de pobreza, Salvia diciendo, el Papa tiene razón, y volver a reconocer, que la década ganada, fue lo único bueno de su gobierno, que no fue Kicillof, es al revés, no es la socialdemocracia, fue el peronismo, lo que hizo, desde Dualde, hasta los dos primeros años, del segundo mandato de Cristina, donde, las cosmovisiones eran peronistas, lo que hizo la década ganada, que es lo que se ve claramente, en esa portada, el diario Clarín, de hace exactamente, dos semanas, dos viernes, donde pone, en la tapa, primero, la, la secuencia, del índice precio al consumidor, en Argentina, desde el 2006, hasta hoy, y vos ves como, desde el 2006, hasta el 2013, apenito, un poquito sube, pero bastante recto, bastante horizontal, y en el 2014, de 10 puntos que tenía, antes, sube, a 20, 23 creo, y de ahí, bueno, chingui, chingui, hasta el 94, que tuvo Alberto, y en el interior, del diario, hay una, digamos, la misma información, pero, en un periodo, mucho más, extenso, desde la, convertibilidad, claro, digamos, desde la, hiperinflación, de Menem, que baja abruptamente, con la convertibilidad, y ahí se ve, periodo de convertibilidad, y la década ganada, fueron los dos momentos, donde hubo estabilidad, por lo tanto, crecimiento, y cuando decimos crecimiento, estamos hablando de peronismo, decimos crecimiento, con participación de los trabajadores, con derechos. Ahí estuvo muy bien Chaliu, la semana pasada, cuando dijo, miren, la convertibilidad, no era sustentable, pero, el de ustedes, la década ganada, era, ahí, la realidad, es que nuestra estabilidad, era sustentable, y podríamos haber seguido, si Kicillof, no cometía ese error, Garrafal, obviamente, que el modelo, se había completado, y había que hacer, un miraje hacia la producción, pero una cosa, es un miraje a la producción, y otra cosa, cambiarlo, devaluar, y entrar en el esquema, especulativo, rentístico, que estamos, hasta ahora, por suerte, esto se está terminando, con masa, esperemos que sea el último, vamos a ver, que dice Telan, con sus noticias.